Ayer salieron los datos del Coneval sobre la pobreza en México. En los primeros dos años de López Obrador, hubo casi cuatro millones más de personas pobres. En los primeros dos años de López Obrador, hubo dos millones de personas más en pobreza extrema. Extrema, los que no tienen ni para comer. ¿Qué dice López Obrador? Que a todos les va muy bien económicamente en su gobierno, escúchenlo. Pero saben que también le ha ido muy bien al pueblo, a la mayoría del pueblo. ¿Y cómo es que se logra que le vaya bien a los de arriba y les vaya bien a los de abajo? ¿Por qué lo hemos logrado? Ahora sí me voy a ver muy tecnócrata. Les voy a hablar en la jeringonza tecnocrática. Porque ya quitamos la variable corrupción. La Casa Gris, Pío, Martín, Esquer, La Prima Felipa. Déjese de los casos puntuales. El índice de corrupción de transparencia internacional dice que México ha caído. O sea, que México se ha vuelto más corrupto en el sexenio de López Obrador.